...y mortal, santo y feliz, Jesucristo. Santo y feliz, Jesucristo. Al llegar el ocaso del sol, contemplando la luz de la tarde, cantamos al Padre y al Hijo y al Espíritu de Dios. ¡Santo y feliz, Jesucristo! 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 Te glorificamos, Padre, y te bendecimos, porque en Jesucristo, tu Hijo, Jesucristo, el Señor, Jesucristo, en frado, Jesucristo. Jesucristo 2 de obediencia al Evangelio, a la voz de la Iglesia, a nuestra regla de vida.